Cada día la infraestructura y el fraccionamiento de la misión va de decadencia, y es que de acuerdo con lo que denuncian los vecinos, sus vialidades desde la avenida Las Misiones hasta Valle Esmeralda se encuentran en la oscuridad, y qué decir de las vialidades alternas, donde todas las luminarias están fundidas. Sus áreas verdes y parques se encuentran descuidadas. Los pocos juegos con los que se cuentan están oxidados y hasta remendados por algunos vecinos que les interesa tener espacios dignos para sus hijos, aunque los mismos han servido de tiraderos de basura y escombros. El canal pluvial cuenta con la misma herrería de contención desde hace más de 10 años, cuando fue entregada al municipio, mismos que en gran parte de la avenida se han caído, además de que está lleno de maleza. La gota que derrama el vaso es el destrozo de las banquetas y calles que está haciendo una empresa de internet y de telefonía, que de manera irresponsable ha dejado el escombro y la tierra en las vialidades, sin que nadie les diga nada. A todo ello se une, según los denunciantes, la falta de vigilancia por parte de los elementos policíacos, lo que también ha aumentado los robos. Aún la caseta de vigilancia que hace unos días fue pintada y cerrada, ya fue grafiteada y ha acabado con las posibilidades de que sea reactivada como se pedía. Por lo que antes de que se degrade más la infraestructura, hicieron el llamado a las autoridades para que se intervengan sus áreas comunes y así elevar la calidad de los servicios de miles de habitantes del fraccionamiento.